All right, Shalom, aquí el hermano Ariyala del campo de Great Millstone que está aquí en Chicago. Como siempre, se empieza a andar con toda honra y gloria a Yahweh, Baha Shem, Yahweh Shai, Baha Shem, Rekha Qadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, laburando en la fe con el fin de edificar su prójimo por el poder y espíritu de Yahweh, Baha Shem, Yahweh Shai, en el nombre de Espíritu Santo. Ustedes, hermanos, mandamos saludos y simplemente el tema de lo que ahorita está en las noticias es sobre la luz que van a poner sobre el movimiento de los israelitas. Ahora, como nosotros siempre desclosamos aquí en la gran piedra de molino, nosotros identificamos como las doce tribus y empujamos en confusión de rostro. All right, so dándote la edificación que nosotros nunca nos titulamos hebreos negros porque sabemos que va a venir una persecución sobre los campos. All right, y años atrás, you know, los apóstoles ancianos entraban, you know, en detalle lo que pasó en la vieja escuela, los diferentes maquinaciones de Saúl para tratar de traer fin a esto. All right, como ciertas personas venían a la escuela y ofrecían dinero. Pero todas esas cosas nos dan el entendimiento y nos previnieron por lo que sería la persecución. All right, tienes el testimonio personal de los apóstoles ancianos cuando fueron traídos, encarcelados alrededor del tiempo de septiembre 11 porque querían poder implicarlos en lo que había ocurrido, me, donde nosotros simplemente estamos empujando las profecías de Yeháobá Shemí Aoshai, que es nuestro creador a quien nosotros sirvimos. All right, y que nosotros tememos, me, all right, you know, este, el fin es de proclamar las cosas que él nos dijo que venían a cumplirse para que su nombre sea magnificado, all right, como en Romanos 9, que dijo que por ese mismo propósito él alzó a Faraón, man, okay, para que cuando fuera anunciada la caída de Faraón, hey, subieran quién fue el poder, all right, quien lo hizo, man, you know, por eso es de que nosotros teniendo prudencia, you know, viendo nuestro camino, sabiendo que es provechoso para el alma, por la vida, para la esperanza, servir al Dios viviente, man, y no ídolos o tradiciones, man, all right, pero nosotros identificamos como las doce tribus, all right, y como ponen este, este nombre para sensacionalizar el nombre del movimiento es Hebreos Negros, man, pero las doce tribus están compuestas de los llamados morenos, latinos y nativos americanos, que no parecen o no caben en ese molde de llamados Hebreos Negros, man, all right, dice a New Jersey City, Nueva Jersey, Estados Unidos, dice, el hombre y la mujer que abrieron fuego esta semana en un mercado judío de Nueva Jersey, al parecer eran miembros de los Hebreos Negros Israelitas, una secta marginal cuyos miembros suelen lanzar diatribas contra gente blanca y judíos, y uno de ellos había colocado mensajes antiseméticos en el internet, informaron los investigadores, dice, las revelaciones despiertan sospechas de que el ataque ocurrido el martes, que terminó con las muertes de los dos atacantes y de cuatro víctimas, no fue por puro azar, sino por azar, sino un atentado antisemático, aunque autoridades tanto federales como locales advierten que el motivo sigue estando bajo investigación. Ahora, simplemente lo que quieren traer es, quieren traer una acusación, una acusación, si se dice así, o poder acusarnos para poder quitarnos de las calles, porque están viendo que esto no es simplemente un movimiento de hombre, como el de las panteras negras. Esto viene a lo que viene siendo el narrativo para poder decir que estos israelitas están causando problemas. ¿Como lo hacíamos en el tiempo de los romanos? ¿Qué le dijeron a Pablo? ¿Que no eres tú ese egipcio que básicamente causó esta conmoción? Porque el fin del día, ahora la amenaza viene siendo ¿quién? Estos hombres que están leyendo la libre en las calles y lo están hechos por varios años. Simplemente creyentes en el Dios viviente, personas que convirtieron porque venían de diferentes caminos a arrepentirse y a servir a quien es su Señor, al poder de la Biblia. Porque lo que nos significa son las maldiciones, las cosas que hemos sufrido. Por lo cual son las mismas cosas que están escritas, que van a poner por obra los siervos del Señor, manteniendo esa fe. Tomando en cuenta que esto era parte, porque si tomaste este yugo y viste los videos, una de las cosas que mayormente se explica, amén, es que cuando tú te preparas para servir al Señor, lee el primer libro de Sorak, el capítulo 2, o el libro de Ecclesiásticos 2, porque te deja saber lo que va a venir a ti. Las escrituras dicen que tienes que contar el costo, tienes que ver si tienes suficiente para no nomás empezar esta labor, pero mantener hasta el fin para poder cobrar la recompensa al fin. Que el Señor pueda decir, mi fiel siervo, en las buenas y en las malas te encontraste fiel. Porque esa es la heredad de los israelitas, ese es el poder de los que en él creen, en él confían. No son confundidos. El mejor ejemplo es el Mesías, que nosotros seguimos el oro al Padre para ver si él tenía que pasar lo que él iba a tener que pasar. El Padre no le contestó, porque era necesario, porque estaba escrito, porque se tenía que cumplir, porque se iban a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, porque él iba a ser esa sangre por cual el electo, el remanente, ibas a estar cubierta para regresar a él y ser salvos. All right, inclusive en este tiempo, porque ya estamos viendo atrás de la persecución que estamos aún más cercanos al fin, y estás viendo por qué tienes estas diferentes distracciones en la tele y en la media, según van a entrar para tratar de remover al presidente Donald Trump, hay todas estas diferentes distracciones, que tiene esta gente que está en ese llamado Espíritu de festividades. All right. Mientras cosas están aconteciendo, mientras canales están siendo removidos del YouTube. All right. Mientras los llamados hebreos, negros, israelitas, all right, van a ser persecucidos. All right. Porque estas cosas son las que tienen que pasar igual. You know. Esas son las cosas que fueron profetizadas, que iban a pasar para que traigan a luz a esto, man. Porque las Escrituras dicen que no puedes hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. All right. You know. El apostanciero en Tahar dice que él cree por el Espíritu, el electo ya está sellado, you know. Y, you know, si eso es lo que es, entonces sabemos que estamos aún más cerca del tiempo, man. Y todas estas cosas se tenían que venir a cumplirse, man. All right. So, you know, y con esto vienen legislaciones para poder investigar y ellos infrontar estos diferentes campos. All right. Por el mismo motivo que, igual como los otros otros movimientos, man, pero como la película que iba a salir de Asher, de Asher o San Pablo, es de que no pueden enfrentar la verdad, porque esto es lo que esos hombres que salen a las calles sinceramente creen, que ellos están poniendo trabajo en declarar las profecías del Señor para ser esperanzados de ser salvos por él. All right. Algo por lo cual antes se burlaban, man. Ahora es un problema. You know. Y enseña exactamente quién es Esaú, man. Pero cuando tú estás, cuando tú estás vigilante, tú sabes las armas de tu enemigo. Por lo cual, y por el espíritu, pues los apóstoles ancianos siempre desclosamos, que nosotros no íbamos bajo la bandera de llamados hebreos negros. You know. La edificación de la confusión, básicamente la identificación de los otros israelitas que no iban a aparecer, las doce tribus exactamente, pero son el simiente de Abraham, Isaac y Jacob, man. You know, por medio de su padre y ese linaje, man. All right. Porque las profecías los alcanzaron. All right. Porque eran la sal de la tierra en el rincón donde estaban sirviendo la servidumbre, man. Todo al fin de que, de que sea manifiesto, man. Que son, quienes son los siervos del más alto, man. Los esos, los esos que solo esperan, son, están esperanzados en su salvación. All right. Que no van a, no van a hacer la carne su fuerza, man. Que no, porque las escrituras dicen, hay el que, el que confía en hombre, man. Nosotros confiamos en el Dios viviente, man. Que él es el único que nos puede salvar de lo que está por venir, man. Porque estás viendo el inicio de identificar. Porque ahora ya vas a tener si, personas que no te habían preguntado, ahora van a poner esa luz sobre, sobre, hey, man. Que no tú eres, que no tú vas y haces esto. Que no, que no tú crees en esto. Tu parte de ese grupo. All right. Porque el fin del día, este mensaje no es para, para el mundo. All right. Esta verdad no es para que este lugar continúe, man. Sino declarar el juicio que está por venir por lo que está haciendo aquí, man. Que para ellos les turbe, man. Les molesta. All right. Porque nuestra gente quiere que este lugar continúe, man. Pregúntale a nuestra gente, man. Ellos, ellos, ¿qué te dicen, man? You know. Quieren disfrutar los días festivos con sus, sus nietos. You know. Con sus bisnietos. Quieren hacer esto por generaciones, man. All right. So vamos a empezar en el libro de Apocrypha. All right. Porque esta es la heredad de los israelitas, man. All right. Este es el libro de Sorak. Y voy a empezar en capítulo 18. Dice, los que temen al Señor no serán incrédulos a sus palabras y los que le aman guardarán sus caminos. So quien, quien, quien teme al Señor sabe que él es el único digno a ser temido porque él es el único que te puede salvar, man. All right. So los que creen en él van a creer en sus palabras, en su salvación. No van a ser incrédulos, man. All right. Van a guardar sus caminos, man. All right. Porque el que tú sepas que eres, que eres, tienes que ser dispuesto a recibir las consecuencias de tus males, man, te mantiene contrito, te corrige, man, a donde tú no quieres pecar. You know? Quieres, quieres hacer bien. Dice, los que temen al Señor buscarán las cosas que le agradan y los que le aman serán llenos de su, de su ley. Porque la ley simplemente es una manera como tú esperas que tu prójimo te respete y te trate y como tú estás dispuesto a hacer lo mismo para él, man. Es lo que es la ley. Unas leyes a cómo conducirte con tu prójimo, man. All right. Aunque no, él no te parezca, man. Aunque no sean mejores amigos, estas son leyes de conducta, aunque no, aunque no seamos mejores amigos, estas son las reglas mutuales donde sí somos amigos porque nos respetamos los unos a los otros, man. You know? Ese es no tenerle odio, man. You know? Dice, los que temen al Señor se preparan sus corazones, su mente, dice, y humillirán sus almas delante de él. Van a venir a servirlo antes de que él manifieste estas señas porque saben que él es capaz de hacerlas, man. Porque es mejor temer al Señor sabiendo de lo que él es capaz, cómo juzga, cómo, simplemente los hechos del mundo, man. Cómo hay personas que por un segundo o dos segundos me vienen evitado a la muerte. Alguien que murió por simplemente tomar una, tocar una planta incorrecta, man. Personas que tienen alergias, todo eso es lo que te mueve a no querer ofender al Dios viviente, man. All right? Sabiendo de lo que él es, man. All right? Dice, versículo 21, dice, los que temen a Yahweh guardan sus mandamientos y tendrán paciencia hasta que él los mire diciendo, si nos hiciéramos penitencia, caeremos en manos del Señor, no en las manos de los hombres. Porque, man, los hombres son crueles, son injustos, man. All right? El hombre es injusto, más el Señor es misericordioso, man. So, prevemos arrepentirnos y hacer penitencia al Dios viviente y caer en sus manos que en las manos del hombre que ellos reinan sin justicia, man. Que ellos no enseñen misericordia, man. Dice, porque qué, cuán grande es su grandeza, tan grande es su misericordia. Y eso es lo que somos esperanzados en tomar parte en la salvación escrita a esas generaciones, man. A los que guardaron fe en el Señor y no fueron confundidos, man. All right? ¿Qué no lo dijo el rey David? ¿Qué no? Este es un hombre del corazón del Yahawo. All right? So, voy a agarrar, este es primero de crónicas 21 y 13. All right? So, voy a leer un versículo arriba simplemente para dar con, esta es la primera crónicas 21 y 12. Dice, escógete o tres años de hambre o ser por tres meses a desecho delante de tus enemigos y que la espada de tus adversarios te alcance o por tres días la espada de Yahawo y pestilencia en la tierra y que el ángel de Yahawo destruye en todo el término de Israel. Mira pues que he de responder al que me ha enviado. Entonces, David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo ruego que yo caiga en la mano de Yahawo porque sus misericordias son muchas en extremo y que no caiga yo en manos de los hombres. Él no quiso caer las manos de sus enemigos porque él sabía lo que era lo que él tenía para sus enemigos. Era la punta de su espada. Él dijo, prefiero caer yo siendo siervo del más alto tengo una esperanza en él. Soy partícipe en que él me va a proteger. Y esa es la herencia de los israelitas eso es lo que está escrito que fueron características del pueblo de Israel. Porque ciertos israelitas no creen pero hay un remanente que se va a mantener porque las escrituras dicen que la sabiduría no entra a un alma que tiene malicia por eso es de que esta verdad está regresando por hombres que humildemente están escogiendo servir al Señor y no tratar de recibir recompensas de este mundo que es en todo traidor porque Saúl te da ciertos beneficios para quitártelos él con él todo viene con lazos y ligas que por la mayor parte significa yendo contra el Dios viviente que los israelitas que verdaderamente lo sirven lo van a hacer en sinceridad porque ellos saben que Yahweh está en control de las autoridades nosotros nos entregamos a hombre esperanciando ser protegidos por la mano o ser salvos de la mano del Señor que es abundante en perdonar Proverbios 21 y 21 dice el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida la justicia y la honra nosotros queremos seguir tras la rectitud y la justicia porque sabemos que nos aprovecha que da buen resultado más sabemos que los caminos limpios que hacen te te mandan al camino de la muerte queremos ser sujetos al Dios viviente y no porque siendo sujeto al Dios viviente tienes esperanza el hombre es cruel a esos Proverbios 21 y 1 dice como los como los repartimientos de las aguas así está el corazón del rey en la mano de Yahweh a todo lo que quiere lo inclina sabemos que si ahorita están pasando esa legislación para poder hacer su movida es simplemente porque estamos en unos tiempos donde ya se están culminando todas estas cosas sabemos que el señor está preparando que dice que va a zarandear a la casa de Israel él va a probar quien verdaderamente simplemente estaba buscando fama espectáculo o verdaderamente estaba esperanzado en ser salvo y hizo esto en humildad sin finis de lucro sin otro motivo más que querer ser salvo y ya que recibimos esta sabiduría decirnos a nuestra gente esta es nuestra heredad esta es quien nosotros somos por eso es que el enemigo viene porque él sabe quienes somos él quiere probar para ver si en verdad este es el libro este es conocido como el capítulo 13 de daniel pero en el apocrypha en inglés es conocido como el libro de susana y va a empezar en capítulo 41 a ver que dice aquí porque leímos hasta este es el libro de daniel ok empezar en cabeza el libro de susana o daniel capítulo 13 en el apocrypha voy a empezar en versículo 41 dice los de la congregación les les dio crédito como a viejos y jueces del pueblo y así la condenaron a muerte a eso este fue susana que fue acusada de un mal si leen la historia el libro aquí de susana básicamente los ancianos la acusaron tuvieron estos cargos dice entonces susana y ellos fueron los que hicieron este mal desde los de la congregación les dio crédito como a viejos y jueces del pueblo y así la la condenaron a muerte entonces susana aclamó a alta voz diciendo oye oye poder eterno que conoces lo secreto y sabes todas las cosas antes que se hagan tú sabes que estos han dicho falso testimonio contra mí y aquí yo muero no habiendo cometido ninguna cosa de los que estos han inventado contra mí maliciosamente y el señor oyó su voz me soy en esta mujer e clamó al dios viviente me hay porque porque le habían dado crédito a los ancianos por ser jueces me 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 soy ella 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 fue esperanza esperanzada en la salvación del señor quien en versículo 44 dice que oyó su voz y luego sabemos que daniel fue a acusar estos hombres porque y sabemos que así es como sabemos que saúl no es nada creativo él agarra todas las escrituras el sistema que usó de interrogación de aniel para separar estos estos hombres y agarrar dos diferentes versiones y luego ponerlos contra ellos como sabemos quien maquina con esta sabiduría man israel man y quien quien le dio esa sabiduría a israel man ese es el poder que está de nuestro poder está a nuestro lado quien es abundante de perdonar y salvar man man all right right porque si lees continuando aquí en el libro de sus sana man esos hombres fueron puestos a muerte man all right este es proverbios capítulo 10 y versículo 2 y dice los tesoros de la dice los tesoros de la maldad no serán de provecho la justicia libra de muerte man all right siendo recto te va te va a dar esa larga vida man all right siendo manteniendo ante la ley man teniendo una ley de conducta man que te aprovecha all right que te promete no traerte muerte simplemente tú eres recto man tú la implementas a tú mismo man all right porque los tesoros de la maldad son muerte man all right es lo que te da la maldad man la iniquidad all right te da sentencia de muerte man all right más nosotros you know queremos ser perdonados y ser cambiados para no ya no ofender al padre celestial man all right este es miquías capítulo 7 versículo 18 y dice a qué poder como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque es amador de misericordia man y ese es nuestro poder que en es abundante en perdonar all right pero él a su hijo lo puso previa para poder darle el dominio man por lo cual ver una prueba para que nosotros podamos entrar en ese lugar de reposo man porque hemos caído cortos y pecado contra el padre eso sabemos que hasta la fecha se debe se debe que paguemos por nuestros pecados man y quien tomaron estos yugos all right y sirvieron al señor ahorita que van a recibir esa persecución hay que personas van a venir contra ellos all right amen son esperanzados en esto man en ser salvos por el más alto aunque el hombre traiga estas acusaciones aunque el hombre mienta contra nosotros me dice él tornará y él tendrá misericordia de nosotros él sujetará nuestras iniquidades y las echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados otorgados a jacob la verdad y abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos para recibir la recompensa men ese reino ese descanso ese para siempre inclusive siempre me all right para poder recibirlo se tiene que ir por esa prueba men y él y él a su hijo amado all right no fue excepto de lo que fue cuando él tuvo que tomar su yugo para que nosotros podemos tener forma de regresar al padre men you know siendo sabiendo que últimamente este mundo es lleno de hipocresías y maldades men y falsas doctrinas en idolatría que no aprovecha men en filosofías que han sido quebrantadas men you know ser esperanzados en esa esperanza men you know de 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 recibir esa misericordia you know y poder ser que estar en el reino no ver la muerte pero sabiendo que si esto fue escrito y lo que ciertas personas y una you know esperanzados en you know sabiendo que puede esperando lo peor pero hey preparados para lo peor pero esperando you know no tener que pasarlo pero sabiendo que esto puede ser parte men you know es parte el contando el costo men al fin del día para que para para caer idealmente o caer mejor en las manos del señor no en manos de hombre men you know quien es ahorita quien reina men quien es la que va a traer estas acusaciones men all right so con eso ojalá hermanos hayan sido edificados como siempre toda honra y gloria doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra molino que están en new york un saludo a todos ustedes hermanos haciendo este trabajo con fe y sinceridad con el fin de edificar el electo de israel por el poder espíritu y en el nombre de espíritu santo hasta la próxima chau 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 chau